No, me gustó muy bien este campo. ¡Se mueve demasiado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avíseme! Mira si te grabas. Mira si te grabas. Ahí. Sí. Estoy grabando. ¡Vamos, revisa. Previsa abajo. Y la mancha también. Este peor lo bien que hay que revisar. Ahí voy. ¿Alán así de ruedas? Pues no. Esperen, esperen de la moto . ¡Acelera, esperen de la acelera! vamos a poder cierre aquí empieza a tirar va a tirar, arriba a la luz va a tirar, hacia allá vamos a hacer la luz aquí asienta, por el serio, cuando yo paso doy cuando yo paso aquí cuando yo paso la luz, a la luz hasta allá ahí está bien, ahí está bien Ya está, ya está, ya está. Para la buena moto. Para la buena moto, para la toma así de frente. Para la moto, porque va haciendo un tabellizo y va para la puerta. Estoy grabando, acción. Ahí voy. Batería. ¿Cómo está? Batería. Batería. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué?